La entrada del director, que yo fui a la primer cárcel que fui en Buenos Aires, me decían, no, no, podés traer un deporte violento con personas violentas. Esto es tirar nafta al fuego, ¿no? El tiempo dio la razón que la violencia la podían canalizar con reglas, ¿sí? Se puede taclear, pero de la cintura para abajo, con distintas normas. Y a partir de ahí empezaron a construir esto del cambio de espartanos, a partir de este deporte que es el rugby, más allá de que le fuimos agregando otras herramientas también. ¡Vamos, que nos barramos mucho hoy! ¡Vamos, vamos! ¿Cuántos hombres hay en este momento acá? 62, más o menos creo que conté. Hay anotado como más de 100, pero generalmente valoramos mucho el tema de las asistencias, del compromiso que hay en la parte de los cuatro pilares que tiene el proyecto, que es la educación, la espiritualidad, el deporte, que es el rugby, por los valores que tiene y la disciplina, y el trabajo que es lo que se logra afuera de la cárcel. Más de 60 en uno de los módulos más complejos que tiene la cárcel de Gower y sin embargo no hay un guardia. ¿Cómo lo lograron esto? No, hoy el servicio penitenciario, por supuesto que esto también lo han logrado los chicos de la confianza, que se ha logrado con todo el tiempo del comportamiento y de realmente que nunca hemos tenido en estos dos años ningún problema. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! El RUAC, nosotros decimos que es un equipo de rugby dentro de un establecimiento penitenciario. Y es un momento en el que ellos tienen libertad. Acá no hay seguridad extra a lo diario, a lo cotidiano. Esto es un momento en el que ellos salen y tienen libertad. Es una regla que ellas quieren cumplir, porque una cosa se la impone en el guardia, el horario, dónde pueden ir, dónde no pueden ir. Acá ellos si quieren venir, vienen, pero si decidieron venir, vienen con este lado, si no se le puede hablar al referi, tiene esto de generar respeto, es decir, es una regla, pero tiene un valor atrás. Y bueno, esto fue generando en ellos respetar a alguien, que veníamos de afuera nosotros, y nosotros le decíamos, esto es penal en contra, y si alguien te quería decir algo, eran 10 metros para atrás, todo el equipo, se perjudicaban todos si hablaba uno. Dejen de hablarle al compañero, más que no cabe, se meten los montajes. Hablen con el ejemplo, no con la boca, del pico para afuera, porque me hacen un pedo. Dejen de hablar, ya loco. Juego. ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Bien, bien, bien! Íbamos todos los martes a entrenar rugby y con el tiempo lo más gratificante fue ver cómo se generaba un equipo. Empezaron a pensar en equipo, no en ellos mismos y ahí es donde empiezan a aparecer valores que ni ellos por ahí conocían que tenían. El módulo este del MX2, que es donde hay chicos multirreincidentes y realmente porque el rugby, quizá que se pregunta muchas veces, ¿no? Porque el rugby da valores, da disciplina y realmente siempre da una particularidad que el que se cae se tiene que volver a levantar. Y justamente estos chicos los atacleó la vida y hoy día se están volviendo a levantar. Hoy siempre decimos que más que una segunda posibilidad, esto les da una primera posibilidad en la vida. Ellos aprenden que hay reglas, normas, aprenden a respetarlas y aprenden también a entender que la persona que está al frente es un eventual rival, no es un enemigo. Yo recuerdo que veníamos el lunes, de 3 a 5 de la tarde, en el patinete y visitan aquel. Los más viejos creo que lo saben. Y entrenamos una hora y media, dos horas, como mucho. Hoy en día tenemos nuestro espacio acá en nuestra cancha. Bajamos de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. 4 horas en libertad, no sé, entiño. Este es el infierno, es meter amor en el infierno y a la larga gana el amor. Claramente, es personas que decían que eran soldados del demonio, hacían todo lo que el demonio les pedía. Así decían ellos. Y de repente se reza a la Virgen, el Rosario, y empiezan a abrir sus corazones. Primero se largaron toda la mugre, digamos, en la cancha, dentro de reglas, y después están más abiertos a abrir su corazón, a llorar, porque no está bien visto llorar, y a apoyarse en el hombro de al lado. Empiezan a salir personalidades que por ahí nunca sabían que la tenían. Empiezan a abrazarte. Parecen chicos de 6 años que nunca fueron abrazados por nadie. Nunca más quiero que venga con alguno, con algún quilombo de afuera cada vez. Se pasa ese portón, chicos, y de ahí se acaba todo. San María y la Madre de Dios, ruega por nosotros la cárcel. Amén, bendita la muerte. Amén. El rugby en la cárcel genera cambio, cambio de mentalidad. Desde el inicio del juego, que se produce cuando alguien ataca y alguien defiende. El que defiende se tiene que sacrificar por el resto, tiene que tirarse al piso. Y hay diferencia entre el grande y el más chico. Me parece que lo primero que genera es ese cambio a partir del tacto. Y el proyecto también tiene un pirar, que es trabajar con ellos acá adentro, prepararlos para el afuera y después tienen ángeles. El mismo proyecto les empieza a asignar una persona de la afuera, que los va a ir acompañando acá, va preparando a la familia afuera, le va preparando algunas cuestiones afuera para recibirlos. ¿Quién tacló hoy? A ver, dígame, ¿quién tacló hoy? A mí, el viejo de 51 años. ¿Quién tacló? A ver, ¿quién tacló para vos hoy? En este equipo, en este partido de acá, hubo uno solo que tacló, como hay que tackear. Un viejo es el viejo. ¿Tienes muchos años en el servicio? Te voy a cumplir 21. ¿Te imaginabas en tu inicio esto, meter rugby en un patio? No, no, solamente en las películas. Y hoy es un arrelío, hoy es un arrelío.